Se está concluyendo, al fin, si bien ya tenía que haberse entregado hace algún tiempo, pero por motivos externos a nosotros y externos también a la alcaldía, pues se ha dilatado un poco. La competencia se desarrolló día martes y miércoles 28 y 29 de junio en el Salón de Centro de Convenciones de Guayaquil. Estuvieron varios países participantes. Esto de aquí es un campeonato panamericano, es decir, obviamente tiene todo el aval de la panamericana. Gracias a Dios los resultados se dieron favorables. El joven tuvo un vicecampeonato panamericano. Tras realizar una inspección por vías adyacentes a la laguna de San Martín que están siendo intervenidas, el prefecto Lloret conoció del proyecto de recuperación de la laguna y los avances en las tres etapas que se han desarrollado. La laguna de San Martín, como ustedes pueden ver acá, es un humedal de 28 hectáreas, totalmente degradadas. ¿Qué quieren? Ya tuvieron ocho años para trabajar. Ya tuvieron ocho años para estar al frente de Acción Social. Ya tuvieron. ¿Qué más quieren los señores? Quieren seguir innovando. Déjenos administrar. Déjenos trabajar en paz. Sí, el día de hoy estamos con una siembra simbólica de 100 plantas. Dentro de la cuarta etapa que tenemos previsto para la laguna de San Martín, está la siembra de 5.000 plantas. Entonces, el día de hoy es simplemente una siembra simbólica para lo que se viene. Y ya estamos analizando, ya desde el día miércoles vienen los técnicos para ver en qué tramos ya vamos a hacer la rehabilitación vial y pienso yo que ya en el mes de agosto vamos a arrancar ya con esos trabajos de rehabilitación vial para mejorar tramos grandes ya de vía y ya prácticamente se va a poner una carpeta asfáltica nueva, una vez que se trate lo de abajo ya con los sistemas constructivos que ahora nos permite. Estamos haciendo mantenimiento vial a nivel del arte en aproximadamente 3.8 kilómetros en las vías de la parroquia San Gerardo. ¿Hasta cuándo se van a seguir ejecutando o qué tiempo se tiene para concluir? Estamos previsto que durante dos semanas más estaremos en la parroquia San Gerardo atendiendo la vialidad rural de la parroquia. Entiendo que habrán algunos funcionarios que están planteando acciones de protección, sin embargo es un tema alejado al tema de nosotros los concejales ya que la función judicial es independiente y nosotros no podemos tener ninguna injerencia en ese tema ya que los jueces tienen que dictar su sentencia apegado a la ley, apegado a la prueba que se acredite por cada una de las partes. Oiga, primeramente quisiera pedirle disculpas a toda la ciudadanía por no haber asistido a ese planteamiento que se hizo con las comunidades verdaderamente. ¿Por qué? Porque no ha habido una comunicación exacta de parte del señor alcalde hacia los concejales. Vamos a hacer un plantón en el juzgado, apóyennos, me parece algo que no estoy de acuerdo. Nuevamente desde la calle Abdon Calderón y Juan Vintimilla envían un video y dicen que ya es común que los fines de semana se presenten problemas en esta calle frente al cementerio. Este grupo de estudiantes que hoy se enorgullecen por la satisfacción del deber cumplido. Queridos jóvenes, no queda duda que en este momento sentirán una mezcla de sentimientos de alegría y tristeza. Nos informan de un accidente de tránsito, al llegar al punto se evidencia un laser que ha impactado en costa de luz perdiendo pista. Se le valora al paciente posible conductor, presenta contusiones y desconexiones a nivel facial, en miembros superiores, pero al momento el paciente se encuentra estable. Me he dado cita en la función judicial del canto de Girón para la reinstalación de la audiencia de una acción de protección presentada por una exfuncionaria del GAD de Girón para pedir que se le tutele sus derechos. Venía trabajando durante cuatro años con seis meses bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales. La ley señala que el funcionario público que tiene más de un año con contrato ocasional en el mismo puesto, cumpliendo la misma función en la misma institución, ya no puede ser desvinculado de su puesto. Una experiencia muy bonita, siempre lo diré, el administrar todo un cantón es una satisfacción que lo llevo y lo llevaré eternamente como persona, como ciudadano y como profesional del cantón. Lo que primero nos hemos enfocado es en analizar y canalizar sobre todo el presupuesto que tenemos o que vamos a tener para cerrar este periodo fiscal 2023. Si bien es cierto, a partir de las primeras semanas nuestra labor ha sido conocer los diferentes departamentos, dependencias municipales, conocer más de cada jefe departamental para poder tener una buena coordinación y en sí dar un mejor servicio al cantón Girón. Esta silencia, esto es un convenio de las anteriores administraciones, tanto la suya como la mía, pero sin embargo nosotros hemos sido quienes hemos ejecutado esta situación y creo que está en la misma situación. Si bien es cierto, nos tocó administrar de manera directa, porque nos dejaron en papel el presupuesto, pero no nos dejaron en efectivo el dinero para... Claro, pues nada. A nombre de todos, en realidad a nombre de toda la comunidad, le agradezco nuevamente por su presencia. Quedó una vía bastante ancha, estamos agradecidos con toda la comunidad, doña Clarita, Freddy, con todos los dirigentes de Xataxi, Laurín. Bueno, como sabrán todos, estamos haciendo el mantenimiento de la vía y gracias al apoyo de la prefectura en unión con el municipio, se está yendo a dar la inauguración de esta vía que se ha mejorado, se ha ensanchado y todos esos beneficios que tenemos para la comunidad. Qué bonito es decir que el día de hoy firmamos un convenio tripartito entre el gobierno provincial, el gobierno parroquial de San Gerardo y esta administración municipal para el mantenimiento y la recuperación del humedal de San Martín, que honrosamente puedo y seguiré insistiendo que fui partícipe del inicio de ese proyecto de recuperación del humedal de San Martín, junto con doña Rebequita. Se ha puesto de acuerdo el trabajar hoy conjuntamente con la unidad de tránsito de aquí del GAT municipal, con el señor Jonathan Tapia, el apoyo de la alcaldía del Cantón Girón, de los concejales y de los obreros del Cantón, se han convocado hoy para hacer una minga de bacheo en el centro cantonal. Creo que la calle Jorge Araujo ha sido una de las más afectadas en el tema de baches. Está justo frente a mi casa, en el kilómetro 44, la vía Girón Pasaje. Hay un derrumbo bien grande que, mejor dicho, ya se han visto las autoridades, todo eso, pero no tienen mucha preocupación por arreglar o apoyarnos en limpieza. Cada vez sigue bajándose, obstruyendo lo que es la vía que va a Rumipamba. Varios años lleva esta obra de la parroquia La Asunción abandonada. Meses y meses para la adjudicación. A finales del año 2018 iniciaron los trabajos. Debían terminar en tres meses, pero la realidad es esta. En donde las expectativas de nuestra población y las mías propias, eran de que íbamos a quedar con un centro de salud en óptimas condiciones, totalmente remodelado. La carretera de asfalto que une a Lentag con la parroquia La Asunción, en una extensión de 8 kilómetros, está en malas condiciones. De aquí de Lentag está pésima. Para arriba no tengo idea porque yo no me he ido para arriba. Pero de aquí hasta allá sí está pésima, puro huecos. No existe un mantenimiento constante, manifiestan. Para mí es un honor dirigir este saludo de bienvenida a ustedes, a esta ceremonia de graduación de los niños del CDI Rayitos de Luz.